¿Qué tal amigos? Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, en este momento estamos con Hernán porque queremos comentarles que tras reunirse con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Arquidiosis de Cuenca informó que la Semana Santa se dividirá con restricciones debido a la pandemia, ¿cierto Hernán? Entre ellas está la reducción del aforo para las eucaristías en las diferentes iglesias de la ciudad. Además, se suspenderán las procesiones y otros actos públicos masivos como es el viacrucis muy común en los cuencanos católicos. Así que vamos a ver la siguiente nota para conocer más detalles de cómo se celebrará también la conocida Semana Mayor. La Arquidiócesis de Cuenca estableció ya algunas medidas para los católicos que vivirán la Semana Santa, informando que el Domingo de Ramos, bien que se conmemora la entrada del Señor Jesús en Jerusalén, las misas se desarrollarán únicamente en el interior del edificio sagrado, respetando el 30% de aforo. La misa crismal que se celebra el Jueves Santo será a las 9 de la mañana en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Además, para la celebración vespertina de la Última Cena, este mismo día se realizarán dos eucaristías, pero se omitirá el lavatorio de los pies, procesión y el monumento al Santísimo, además de la visita de las siete iglesias. El Viernes Santo se suspenderá el rezo del Viacrucis por las calles de Cuenca, procesión o cualquier actividad masiva. Asimismo, para la adoración de la cruz, el gesto del beso al símbolo cristiano queda reservado al celebrante y se omite para el pueblo. En su lugar, se podrá hacer un momento de silencio con una inclinación desde los asientos. Los actos de piedad que enriquecen los días de la Semana Santa y del Trito Pascual, el descendimiento, procesión al Santo Sepulcro, procesiones penitenciales, sermón de las siete palabras, también se suspenden por convocar concentraciones masivas. La alternativa es que se realicen a través de los medios virtuales. Por último, para el Sábado Santo, en la Vigilia Pascual, se recomienda que las celebraciones de las parroquias de Cuenca realicen a partir de las 19 horas por las restricciones de movilidad.